Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, hoy os traigo un vídeo de productos terminados, estoy en la cocina, me he puesto delante justo de la ventana, estoy entre la ventana y un congelador que tengo y al lado de gala, o sea que seguramente la oiréis cantar. Y venga, os traigo un vídeo de productos terminados, hoy es día 24, por la tarde ya hemos comido y ahora vamos a hacer alguna complita que nos falta y ya arreglarnos para la noche de Nochebuena, ¿vale? Pues nada, empiezo con el vídeo porque es eterno y ya quería tirar todas las cosas porque estoy acumulando un montón de cositas. Empezar por el VIP Express que compré de oferta en día, deciros que me encanta y que bueno, me queda el otro, que lo acabo de empezar y nada, pues que si lo vuelvo a encontrar de oferta, pues seguramente lo volveré a coger porque es un detergente que me encanta. Otra cosita, va saliendo como va saliendo, ¿eh? Sí, gala, sí. Es mi compañía especial de hoy. Otra cosita pues que ha acabado ya el primero, este es el gel anticelulítico de Bottega Verde, está ahí apurado al máximo, es el de ginkgo biloba y cafeína, deciros que me está encantando. Lo que pasa es que bueno, si tenéis alguna otra alternativa low cost, quiero decir de gama así tipo día, habéis probado el de día, habéis probado el de la marca Bele de Eroski, pero sobre todo que no dé efecto ni frío ni efecto calor porque no me, esa sensación no me gusta y este me gusta por eso, porque es un gel que se absorbe muy rápido y pues que no me ha entrado ningún ni frío ni calor, ¿vale? Vamos a tener banda sonora con gala porque es que pobrecita es su sitio. La tengo al lado de la ventanita para que esté contenta. Venga, seguimos. Otra cosita que bueno, nos queda un par ya para acabar, son estos delicias de Nutella, Nutella Be Ready, que nos vino en la última cajita de disfrutabox, la de regalate y no sé qué. Pues nada, que está muy bueno, vienen paquetes individuales y que bueno, que está genial. Espero que no os moleste mucho a Gala. Gala, por favor. Bueno, mira, pues nada, no os la he enseñado aún en vídeo, os la enseñé en foto, está aquí, mírala ella, eh, más bonita que todas las cosas. Saluda, Gala. Y hola. Están como las cabras. ¡Uh! Cuidado, se mata. Pues nada, que está muy rico y que nada, que súper bien. Tenemos el ticket aquí, el que nos hacían 50 céntimos de descuento y que bueno, si lo encuentro, lo cogeré. Otra cosita que he acabado, pero que tenía yo dos de reposición en oferta, es el gel de V.C. con lejía, que me encanta porque huele un montón a lejía y limpia mucho, mucho, ¿vale? Lo que es la... Yo lo uso para la taza del váter y lo uso también para la ducha, como sabéis que tengo un gresite, pues ahí se acumula mucha miel del cielo y ahí eso, pues yo le echo ahí un chorreón, después lo doy con un mocho y se queda súper limpio y desinfecta un mollón, ¿vale? Muy bien. De día, ¿eh? Vale. Otra cosita que venía en la caja de disfrutabox, en la última, era el Isimo de tiramisú. Pues nada, me lo bebí un día a mediodía y la verdad es que está bien, no es para matarse, la verdad, el sabor a tiramisú, pues como que tampoco es para morirse, pero bueno, es como un café con leche, ¿eh? Para mí, un café con leche, ¿vale? Otra cosita que he acabado es este chocolate negro del 72% de la marca Delicious de día, está muy rico, me ha gustado mucho y seguramente volveré a repetir, me veo aquí rara porque me he puesto un colorete más raro, una mezcla de una paleta que tengo de formar, para no coger otra cosa. Pues nada, este chocolate súper bien. Otra cosa que está muy bien, de verdad, a mi marido le ha gustado mucho, son los croissants de día, estaban en oferta hace dos o tres semanas, la segunda unidad de croissants de magdalenas, ya sabéis, al 70% creo que era, pero bueno, ahora valen un euro o por ahí, el paquete, van bastantes, 450 gramos y vienen envasados individuales, y para un desayuno están muy ricos, o una merienda, le ponéis, pues o dulce os ha dado dentro y están muy, muy bien. Vale, otra cosita que hemos acabado, pues han sido estos Kleenex que me venían en la caja Disfruta Box, es esta caja de Kleenex, que por ahí tengo otra, que es la que yo os decía que eran muy gruesos, ¿eh? Esta cajita, pues nada, si queréis aprovecharlas, pues para poner lápices o lo que sea en los escritorios, van muy bien, ¿eh? Pues nada, pero son muy gorditos los pañuelos y me van mejor los otros más finitos para ellas, son un poquito más suaves, además, a lo mejor se me queda sin memoria, porque tengo una de vídeos grabados de festivales de Navidad, etc, etc, y que son impresionantes. Vale, más cositas, he acabado esta leche que me venía en otra Disfruta Box, se me está quedando sin memoria, si me permitís un momento voy a borrar algún vídeo y vuelvo enseguida, venga, hasta ahora. Ya estoy aquí otra vez, pues nada, he aprovechado para ponerle a cargar también, porque... Pues nada, como seguía, el... esta leche hidratante que me venía para el cuerpo, este Body Meal, que me venía para el cuerpo en una de las Body... de las Body Box, ojalá, también me la mandara, pero va a ser que no, de momento, vamos. La Disfruta Box, pues nada, deciros que esta me ha gustado muchísimo, hidrata mucho y el olor es... ¿De qué tal el tapón? Mientras tanto, para aprovecharlo para otro bote que tengo de gel, pues nada, deciros que me ha gustado mucho, porque yo la compararía, es una equivalencia a la neutrógena, la neutrógena, la más de... La de piel es más seca, así tal, pues a esa. Y huele muy, 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 muy bien y la verdad es que me ha encantado, ¿eh? Es esta de aquí, que está genial, estupenda de verdad, ¿eh? Venga, seguimos. Otra cosita que me ha gustado mucho es esta torta de chocolate crujiente de la confitería de la viuda, que esto me vino en una cajita que nos envió un proveedor. Y la verdad es que, bueno, está muy rica, es muy finita y es tipo sucha, ¿eh? Esta voló hace días, ¿eh? Lo que pasa es que la tenía aquí para enseñarosla, porque, bueno, la verdad es que nunca la había probado y quería hacerlo en productos terminados, ¿eh? Os la quería enseñar en productos terminados, que me enrollo como una persiana. Pues nada, seguramente habréis visto un vídeo hoy que es día 24, pero bueno, estoy subiendo, de felicitación de Navidad, es de estos que sin cabezas y sin nada, como el del año pasado, así en vídeo express, con sorpresita. Bueno, sorpresita, que sale en personitas, que normalmente no sale en los vídeos. Pues nada, este pack de dos tartas de chocolate blanco de día, de la marca Delicius también, deciros que está espectacular de buena, tarta de chocolate blanco, van dos tarrinitas y creo que valía un euro, un euro y poco, deciros que vale muy mucho la pena, de verdad, ¿eh? Para estos días ahora, o para comidas que tengáis así un postre especial para no comprar una tarta, pues esto, pues bueno, también está genial, ¿vale? ¿Qué más? Watch more, watch more. Bueno, esta mermelada de melocotón de la vieja fábrica, que me encanta, es de mis favoritas, lo único, pues que bueno, esta tiene mucho azúcar, pero está riquísima, la cogí de oferta también, la segunda unidad al 70% o al 50% en día, ya tengo un uso, la segunda unidad, pero bueno, esta está riquísima y si la habéis probado, es la que más me gusta de todas, he probado otros sabores y no me gustan tanto, pero a mí la mermelada de melocotón es mi favorita, ¿eh? Bueno, pues nada, esta, genial. Otra cosita, bueno, esto lo tiro porque ya está estropeado, además, no, el tapón se ha roto y hace mucho, 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 mucho que lo tengo en uso y esto pone que son 12 meses y esto hace por lo menos un año y pico o dos que lo tengo yo abierto, es el agua de avena con exacto de avena de Deli Plus, de Mercadona, hay bastante aún, lo que pasa es que os digo, el tapón se ha roto y además, pues bueno, no hace mucho y esto, estas cosas así, pues mejor no guardarlas mucho tiempo abiertas, ¿eh? No tengo ninguna ahora en estos momentos, la usaba como para fijar el maquillaje, pero hace mucho tiempo que no lo uso y por eso, pues bueno, la usaba también para después de la depilación, también va muy bien para cuando os depiléis con cuchilla o lo que sea, para la irritación, va muy bien también y nada, pues que no he probado ninguna otra, no sé si gastáis alguna de otra marca, ya sé que la de avena es la original, es la chachipiruli, pero bueno, si tenéis alguna otra de marca blanca que habéis probado y ahora estoy intentando probar cosas de la marca Dele y de la marca Bonté, de Día y respectivamente Eroski y Bia y si ya os digo, si habéis probado uno de estas dos porque yo voy más a menudo, pues me lo comentáis y la cogería, ¿vale? Pues nada, esto ya a la basura por un no uso Vale, estas bandas de cera depilatoria de BERT para el bigotillo, lo he tirado, quedaba una pero es que a mí esto, yo me lo hago, con las de Mercadona es horroroso y con estas, pues bueno lo he intentado, pero bueno, son estas bandas así ¿Qué me pasa? Que a mí haciéndomelo con esta cera caliente, con esta cera tibia me salen muchos granos, se me irrita, me... bueno, lo paso fatal entonces he optado por la crema depilatoria aquella que os enseñé de que compré en Consum Charter y me está yendo muy bien, por lo tanto va a ser mi segunda opción para no tirar más del tema... pues bueno, esto, tema ceras y eso porque después tengo la piel muy sensible y me hace daño, la verdad estoy unos días con el bigote hinchado, con granitos, siempre me salen granitos por lo tanto estas ceras, estas bandas las tiro pero bueno, que son mejores que las de Mercadona, también os lo digo, ¿eh? si tenéis que comprarlas, os recomiendo mejor estas que las de Mercadona, ¿eh? después, esta vela de dulce de Navidad, que la tengo entendida, se me está acabando efecto reflejo, pues deciros que bien lo que pasa es que el olor pensaba que sería más fuerte y es bastante flojito, ¿eh? el olor, el vasito es muy mono y nada, ahora seguramente voy a ir a Mercadona a coger bebidas porque necesito para estos días de Navidad, Coca-Cola, etcétera cervezas y eso, porque es que no tengo pero coger alguna más pero que vamos, que el olor que tampoco es para matarse la vela es preciosa huele, pero bueno, yo pensaba que cogería más, ¿eh? por ejemplo, la de vainilla huele más para mi punto de vista que esta de aquí, ¿vale? venga, más cositas a ver, a ver, a ver, a ver esto es una cosa que es como oro en paño, lo guardaba yo esto me venía de regalo en... me voy a poner que queda sin un culín de nada no, no sale ah, sí, sí esta colonia es de la marca Stilauder es una muestra que me vino en el regalo del año pasado de mi cumpleaños que me hizo una amiga junto con otras cositas de la marca y es la Mother Muse o de perfume de Stilauder esto huele que te mueres huele a mí de... me da... me huele a... a... como entre colonia de mujer y bueno, perfume de mujer y perfume de hombre y huele estupendo de verdad, si tenéis oportunidad de ir al stand y olerla de verdad, es una colonia que no pasa desapercibida lo que pasa es que, bueno, es un perfume que es o de perfume y es caro, por lo tanto va a ser que no pero que me ha encantado otra cosita que me gusta me está parpadeando digo, a ver, ¿qué le pasa ahora? esta es la mina de chocolate negro que venían también en la cajita Disfrutabox en una de ellas deciros que está muy rico vienen en... en porciones así cuadraditas y está muy rico también los he visto en el supermercado que el otro día no sé que el supermercado fue... no sé si fue capraba y lo vi y la verdad es que, bueno, pues que está muy rico, eh venga otra cosita que he acabado ha sido este... esencia de árbol de té fue la primera que tuve ya tengo otra en reposición lo que pasa es que me costó nueve euros y pico pero bueno ¿sabéis que la gasto? es esta de aquí la gasto mucho, ya sabéis para la... el agua micelar le pongo unas gotitas para el spray de peinar de las nenas para el shampoo de las nenas y esto va muy bien pues también para granitos y eso va estupendo porque es antiséptico, eh o sea que... esencia de árbol de té peiné muy poquito en este caso viene en diez mililitros y creo que me costó sobre eso unos nueve, diez euros pero va muy bien, de verdad os lo recomiendo que lo tengáis como fondo de armario de botiquín esta esponja bueno, compré una esponja a ver si os puedo poner una foto por Instagram que es una esponja de baño que es... bueno es esta... es una esponja rectangular va aquí, vale 0,75 me la compré en el chinito y eso rasca que no veáis esto te hace una esfoliación de esas de... de espero me gusta más que guante de cream los guantes de cream no los soporto y deciros que... que súper bien os voy a cortar otra vez porque se me está quedando otra vez sin memoria voy a borrar unos cuantos vídeos más y vuelvo ahora bueno, he borrado unos cuantos más pues nada sigo con los productos terminados se va a hacer eterno para los que tengáis canarios como mi gala se ha gincado la tía las dos barritas estas en un tris la tía no veas va a reventar de comer es estas... estas barritas de vitaminas que están libres de azúcar van dos unidades y es especial para canarios vale, aquí pone... supongo que no creo que haya ningún problema con que se lo como otro tipo de pájaro pero bueno son estas de aquí se las compré también en Consum Charter y deciros que bueno que le han encantado le han pirrao se las ha comido se las ha fundido en un día y medio dos días la tía cada una y nada pues que seguramente que sí que le volveré a coger porque la verdad es que se pone muy contenta cuando la ve eh gala mira 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 bueno si tiene esta tía está loca o qué pues nada que le han gustado mucho son de esta marca de aquí no sé es una marca extranjera no sé parece como un animal o algo así y son vitaminadas vale pues que muy bien me costó un euro y pico pero la verdad es que el animal se la comió súper a gusto vale otra cosita que ah vale otra cosita que hemos acabado es que hace tantos días que lo hemos acabado son estos flakes de nocilla de estas unas bolsitas individuales esto lo comprendía si no me equivoco van tres y bueno pues para una merienda y eso y pone pues bueno máximo pvp máximo ponía un euro pues eso para una meriendita para los nenes o un pica pica aquello pues bueno está bastante bien eh pues ve esto también muy bien va muy bien estos formatos por si tienes que salir si tienes que merendar en casa pues bueno pues se pone lo que haya en casa pero si tienes que te va a pillar la merienda afuera pues la verdad es que está muy bien llevarte estas cositas vale así que más el pimentón ay el sazonador de pinchos de de hacendado me ha ido genial este sazonador se lo vi yo en carne lo compré lo hice la recetita hago yo los pinchitos como los hacía ella y desde entonces pues yo no compro pinchitos hechos los hago yo con pollo sobre todo que es la carne que más les gusta a las nenas para hacer pinchitos y son más light más suaves y la verdad es que quedan buenísimos este sazonador de pinchos de de mercadona si os gusta un poquito más picante también lo podéis echar pimentón pimentón picante si os gustan más picantes y pimentón dulce pues bueno si lo queréis con un poquito más de sabor pero vamos que este este sazonador debe llevar pimentón lleva sal pimentón azúcares pimienta cominos y tomillo pero si lo queréis un poco más picante pues le ponéis un poquito de pimentón picante y ya lo tenéis venga que más vamos a ver vamos a ver estas magdalenas de día que os he comentado antes perdonate que era una oferta que la segunda unidad creo que estaba al 70% pues yo cogí se podían combinar cruzanes con magdalenas cogidos de magdalenas y volví a coger otro día que fui pues una cruzán y otra de magdalenas están muy buenas vienen en envase envoltura independiente y deciros que tienen un sabor para mí muy 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 parecido a las de la bella de aso son de la marca estadía ya sabéis y son aquí viene en este caso venían 18 aproximadamente 18 magdalenas muy bien de verdad si no las podéis encontrar a precio normal sobre un euro o algo así venga va y ya acabamos reinas moras vale otra cosita que bueno no he acabado pero no sé por qué está aquí son las luces de tiger las de color rojo que os enseñé que salían de fondo en algún vídeo las luces estas me costaron 3 euros y venían en esta cajita y yo es que pensaba que eran blancas pero como yo fui rápido no me fijé en la letra pequeña y aquí sí que le pone que pone con luz con luz roja pero que son muy cookies y que hay de muchas formas de diferentes colores vale y que está muy bien la verdad es que es una cosa decorativa va con una petaca con dos pilas doble A creo que son y no hay peligro porque no va enchufada la corriente lo podéis dejar encendido y no se no tenéis tanto peligro como por ejemplo yo las luces de navidad del árbol las enchufo enchufo y las desenchufo las enchufo cuando estoy en casa y las desenchufo cuando me voy a dormir sé que hay los programadores y tal pero bueno es igual para unos 10 que va a estar puesto pues ya lo hago yo y así también me quedo más tranquila pues nada las luces estas de Tyler o Tigger o como se llame que muy bien algo se va a romper vale estos discos desmaquillantes redondos de D-Plus 150 unidades estos son los chiquitines los que uso yo para los ojos ahora estoy usando unos que compré en día que salen mucho más económicos creo si no me equivoco corregidme si alguna sabe el precio de uno y de otro creo que salen más económicos y también me están gustando por lo que bueno ahora como voy mucho a día pues los he cogido de ahí deciros que estoy probando unos de mirad los de Demacup los que me cogí en Primor van 50 y va y me costaron un euro vale es el Demacup Expert son estos grandes bueno veis que se pueden romper por aquí para sacarlos veis llevan esta obertura aquí para poder sacarlos pero bueno yo los pongo en mi bote deciros que me están gustando mucho bueno me han gustado mucho pero que cogí el otro día los de la marca Bele que son muy parecidos a estos me costaron eso sí no sé si me costaron un euro 20 y deciros que me están gustando mucho también porque también rascan bastante y quitan bastante la amioda o sea que bueno si tenéis la marca el Eroski cerquita si los queréis coger para mi gusto están muy 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 bien también estos normalmente no valen un euro valen un euro y pico los de Demacup pero bueno que me han gustado también si los veo de oferta también los cogería para la cara la verdad es que me rascan más que los de Mercadona a los grandes vale a ver que tengo aquí ah sí esta velita esta es la vela de Panacota de Mercadona no la he acabado os explico por qué y me diréis vosotros si os pasa también a vosotras o a vosotros a ver os comento yo esta vela me gusta mucho el olor que hace a ver me gusta la intensidad del olor el olor en sí os dije que me olía a chupa chup de nata y fresa que me pasa que cuando llega a esta altura cuando yo la vuelvo a encender y la vuelvo a encender cuando ya me quema una cosita así un pelín más me huele como a quemado huele a eso quemado a las fresas con nata quemadas entonces la paré el otro día la apagué y la dejé así porque ya no el olor me era muy muy molesto y entonces pues bueno es el problema que le veo yo a estas de Panacota si alguna le pasa también que me lo corte o a lo mejor soy yo que soy un poco rarilla y ya por último aquí tengo la otra que me pasó exactamente lo mismo me parece que voy a tener que volver a cortar está bien pues igual que me pasa lo mismo de lo mismo y ya por último pues dos cositas una no la he acabado pero tiro la cajita porque es que si no no me cabe que es el Glowing Potion de Kiko que me regaló Vero me encanta me encanta me lo pongo hoy no me lo he puesto porque me he puesto así friflis pero cada día me lo pongo debajo de mi base o de mi BB Cream y me está encantando de verdad señores de Kiko pónganlo en línea al fijo por favor porque es un producto que es espectacular de verdad que sí ¿vale? y ya por último os quería enseñar que ha acabado ya el Fit Me Dem bueno espero que ya esté es un vídeo un poco de accidental pues nada ya acabo con esto bueno deciros que me acabo ya de enrollar ya que he borrado vídeos me acabo de enrollar ya ¿y dónde he dejado el Glowing Potion? pues eso que me está encantando este producto de Kiko de verdad si lo encontráis en algún Kiko os recomiendo que os lo pongáis en la mano lo probéis porque es un serum perfeccionador para antes del maquillaje que de verdad que deja muy buen aspecto a la cara le da iluminosidad a la piel y que muy bien a mí no me salió ningún granito no tengo ningún problema comentaros ¿os acordáis del grano aquella infección que tuve aquí? y pues bueno creo que ha sido debido al borrador óptico de Garnier dado la coincidencia que me ha salido justo cuando lo estaba usando y yo solo lo estaba usando por la nariz entonces de momento lo he apartado no me ha pasado nada más pero creo que si lo uso lo voy a usar de vez en cuando y en lo que es el rostro en la nariz no porque lo que creo que pasó es que me taponó un poro y se me infectó ¿vale? entonces como es una cosa que silicona y tal pues bueno mejor vigilar un poquito ahora ya lo sé pero bueno no digo ni que sea bueno ni que sea malo pero a mí me ha provocado ese problema y a otra amiga con la que estuve hablando me comentó que también bueno un par de amigas también me han comentado que les había pasado por lo tanto yo creo que es un producto que no es para diario es un producto para de vez en cuando ¿vale? pues nada el Glowing Potion este sí que lo estoy usando cada día desde que lo he abierto y que me está encantando es un producto que me encanta si lo vuelvo a ver lo volveré a coger y lo último que era el corrector el Fit Me de Maybelline es un corrector 10 para mí es este tono de aquí el 15 y deciros que es un producto de 10 de verdad precio y calidad para mí genial pues ya me despido porque me está volviendo a marcar no sé que la cámara os mando un besazo enorme y cualquier cosita comentario me lo ponéis abajo por favor os agradecería vuestros comentarios y recomendaciones pues os mando un besazo enorme y hasta el próximo vídeo chao y hasta el próximo vídeo